Es de la cuna cañari, es de la comunidad de Quilloa, aquí estamos, para todas las guapritas. Es tu casa la mía, no hay pa' tiú pa' tu ambra, es tu casa la mía, no hay pa' tiú pa' tu ambra. Acércame otro poquito, dame un abrazo ambra, en gritar que me daba, dame un abrazo ambra. N Gary, no hay pa' tu ambra. Si te lo sacó mis amigos, tu madre viene y guapra. Y Marianita, tu madre viene y guapa, no hay pa' tu ambra. No, no, nada, nada. Ya me guapa, ay. Ay... Ay, no, a mi mia. Ay... Ay, en grato la moza. Ay, quita. Ay, quita la moza, mi madre, también. Ay, ay, quita la moza. Ay, ay, quita la moza. Pero, aquí te... Yo vengo a comprar. Ay, am, no. Ay, quita la moza. Ay, no, quita %, eh. No necesitas $1. 몰�ados. ¿Leellen puedes servir favorito? ¿Cause tú puedes conseguir en la casa. Tame la carne. Tu me imaginas un bo kiş bonito. No necesito un poco de ti. Este no factor equivocas. Es que se puse a laerca. Pues que me hagas ese dinero. Y te puse a la mesa. Lo que puse a la cama. Esto es lo que sea. Es que me puse. Me puse a la cama. ¿De acuerdo? Me acuerdo, has dicho. Te estoy jugando a la cama. La cara es que yo estaba en la cama. Maniapu na ksachbe Wasi mante lado Jakby mi Uwaka kongi chkanku Ja opadzie nierzyni hao Nioha, a tu nio me prisa Asha jatam madzie rirkani Nioha, nioha, tmakanku Bajki, rabiap ti Wasi mante lado Haaa Haaa Lungu w agriku pachai Haaa Haa I-om I-om Hi Hge Lhje Hi I-om I-o I I I I I I No, no, no... Susana, Susana! Susana, nos vamos a ir a buscar! Lleva, es que estás haciendo el monte, me tengo un muy, muy grande. Susana! Susana, Susana, por favor llegara aquí. Es que sea, más, … … qué te desees? ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? ¿Cómo que te interesa? ¿Qué te interesa? ¡Ay! ¿Cuál está hoy en Manhattan? Planlaير cárcel ¿Puedes quitarme la iglesia? ¿ict cher ya? ¡ilixt! Se re re, se re, se re, kajaka, mama, huanaka, haljma na kujo, nekorka mi. A mi se re, se re? Ay, piki, 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 kanka mi. Ay, hay tan, pero haps, paka. Toco, manche, treba. Hay tan, pero ya aprendí, integran tu familia, y tú eres. Ent gustado que te crees con idea de chefe aquí Elementary of the City of the City of the City of the City of all oil and water. Cuando viocrata la ветra y agit y UMSc , ay Dios mío ¡Ahhh! ¡Dá, está con ronca! ¡Con ancor! ¡Con ancor! ¡Con ancor! ¡Acierto yo que pude yo te cumpir! ¡Ijo de sol! ¡Ijo de sol! ¡Ijo de sol! ¡Losan! ¡Que ya! ¡No! ¡Viva la vuelta! ¡No me gusta! ¡Sorinando lo que mis hijos de alegría! ¡¡Eso es que los niños de alegría! ¡Una vacía! ¡No me gusta! El sueño, el sueño, el sueño, el sueño es la mierda. Te tengo que ver esa espada. Tengo que venir y yo soy viejo, por dejar todo para salir con más y cañones. Pero tengo que ir a dormir, que va para el sueño. ¡Suscríbete al canal! 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 ayy taita ayy taita kagajam chiringi ayy 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 taitaka ayy ayy taita 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 ayy 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 taita ayy 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 Una, dos. Ahí. Uno. Dos. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!